Buen día mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar aquí con ustedes y con Harold. Que la paz shalom gobierne su vida, su hogar, su familia, pero sobre todo su corazón. Que el Dios Todopoderoso nos conceda su presencia y que el Dios Todopoderoso se manifieste en su vida. Estamos muy motivados, muy contentos y preparándonos. Hoy es día jueves y mañana es el primer viernes del mes. Entonces mañana nos toca nuestro servicio en vivo. Y hemos estado compartiendo estos testimonios con ustedes. Fue un gusto tener a la familia Arnau, platicar de Orizaba, un gustazo ver a Vicente, porque Vicente es como quien dice el protagonista de todo esto. Y todavía vive en Orizaba. Si usted se perdió alguno de los programas, le recomiendo que lo vea. Vamos a tener también a la familia Núñez. Vamos a tener a Fernando y a su hija Lucía muy pronto. Y también vamos a recrear esos momentos tan maravillosos que vivimos al inicio del ministerio. Hoy quisiera yo, antes de que entremos en el tema, quisiera leer algunos de los comentarios, agradecerlos. Le agradezco a Ana. Ana nos pregunta por el nombre de los libros que debemos leer para el discipulado. Se lo vamos a enviar personificado el mensaje de vuelta para que tenga los títulos. Pero les comento que ya estamos llegando al final de nuestras inscripciones. Y ya no me cabe ninguna duda a mí de que, si Dios lo quiere, por supuesto, el 4 de enero, día lunes, comenzaré dos semanas de servicios en vivo. O sea, del 4, 5, 6, 7 y 8, luego 9 es sábado, 10 es domingo y después del 11 al 15 tendré 10 servicios en vivo. Y ahí mismo arrancaremos con nuestro discipulado virtual. El año pasado tuvimos, sé si, creo que 19 noches. Sí, 19 noches en enero. Y fue una gran bendición. Entonces, quisiéramos nosotros continuar en este año. La verdad que la gran bendición del 2020 fueron esas 19 noches. Y le dieron vida a todo lo que ha pasado durante el año. Claro, nadie imaginaba la pandemia, pero tenemos, hemos tenido la oportunidad. Ayer íbamos por el programa 160 y algo. Qué bendición. Cuando dices en vivo es en el templo de la iglesia. O sea, vas a estar allí con... Voy a estar en el templo de la iglesia. Yo no sé exactamente cuáles son las regulaciones. No estoy al día en estas dos, tres semanas me desconecté. No sé si se puede asistir, si no se puede asistir, pero yo lo voy a hacer en vivo desde el templo. Así hago los programas, así he hecho los domingos. Muchos de los domingos yo lo grababa, no lo grababa, perdón. Yo lo transmitía desde el templo. Salvo un espacio, tú no estabas así que no lo sabes, pero hubo un espacio de tiempo donde no se podía salir el fin de semana. Había toque de queda. En ese caso, pues los grabábamos en mi casa. Incluso los grabábamos viernes porque ya no se podía salir a partir de las nueve de la noche del viernes. Pero lo lindo es que hemos estado juntos todo este tiempo. Yo quiero decirles que muchas gracias por su sintonía porque para mí ha sido una verdadera bendición. A veces, debo confesar, se vuelve un poco cargoso y se pone uno muy tenso porque hay muchas cosas que hacer. No es como que es lo único en la vida, pero para mí ha sido un gusto. Y les doy las gracias por sus comentarios. A ver, ya le respondimos a Ana. Nos habla, mira qué simpático su nombre, dice hasta que Jesús venga. Hasta que Jesús venga. Muchas gracias. Muchas gracias por la explicación de la revelación paulina. Esperamos con el grado las 60 semanas del poder de Dios transformando vidas. Muchas gracias por sus bendiciones. Luego, Laila, también, qué amable. Mira, qué lindo el comentario. Orlando, nos anima mucho. Irma, bendiciones. Ema, desde el Estado de México. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Ahí en ese país que queremos tanto. Aida, muchas gracias. Acá Janet nos dice, desde ya dejo mi petición de oración por mi salud. Tengo problemas en el duodeno. Gracias por orar por mí. Ahí estaré el viernes si Dios lo permite. Bueno, queremos decirle que nos convenimos y nos preparamos para orar el día de mañana por ustedes. El programa de hoy, ese es el ánimo que tiene. Prepararnos para mañana. Amén. Hemos estado escuchando como los testimonios que tuvimos de Orizaba y el testimonio de mi mamá y el mío y todos estos testimonios que pudimos compartir han sido de bendición para aquellos que los escucharon y han elevado la fe de ellos. Si hemos recibido testimonios de cómo Dios ha sanado sus vidas y ojos que no veían, están viendo, personas que estaban enfermas han sido sanadas, inclusive personas que se iban a operar ya no tuvieron que llegar a la operación porque fueron sanadas simplemente por escuchar los testimonios y su fe creció y fueron sanados. Así que creemos que no solo tienes, no tienes que esperar hasta mañana para recibir tu sanidad, sino el Señor lo está haciendo progresivamente mientras permites que tu fe crezca dentro de ti y esa esperanza de lo que el Señor ya prometió se ha hecho en tu vida. Así que estamos muy, muy emocionados. El poder de los testimonios siempre me ha impactado y se presenta el testimonio y yo creo que hace en uno que uno diga, Dios mío, si el Señor lo hizo, lo puede hacer en mí. Pero también me impresiona muchísimo por lo que dices, esto que ustedes contaban con tanto, tan vívido, de que la gente se sanaba en la cola mucho antes de entrar al auditorio sin predicar y sin nada, se empezaban a sanar porque seguro que la fe es contagiosa a unos a otros, se animan, ¿no? Porque si yo estoy oyendo y viendo que el paralítico se levantó, yo me lleno de fe y me entusiasmo también porque me sane a mí. Y eso que tú dices, ¿verdad? Ver a las personas y decir, bueno, si lo hizo con ellos, Dios lo puede hacer con nosotros, que es ese pasaje tan hermoso que dice que Dios no hace excepción de personas, porque así como ve a esta persona, me ve a mí. Y realmente lo que necesitamos es simplemente entregar nuestro corazón o que nos caiga al norte, como decimos nosotros, de que Él nos perdonó, que Él nos sanó, que Él ya lo hizo por nosotros. Entonces empezar a caminar en esa verdad te lleva a la sanidad divina. Hemos estado tratando ese pasaje en el devocional de la mañana. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, es tan maravilloso. Él perdonó mis iniquidades y me sanó de todas mis dolencias. Rescató del hoyo mi vida. Es maravilloso. ¿Perdonó? Sí. ¿Sí? ¿Perdonó? Pasado. Ya estuvo. Así es. Nelly, doctor, les ruego y suplico ayuda en mi oración por mi hija Tania Vanessa por su vista. Tenga por seguro que estaremos orando por usted. Carlos, muchas gracias por su mensaje. Susana nos bendice muchísimo. Cecilio, igual. Muchas gracias. Ana María, muchas gracias por su comentario. Carlos Rodríguez, muy bien. A ver, Isabel. Carlos Rodríguez. Ah, Carlos Rodríguez. ¿Ya no vive en Guatemala el doctor Harold Caballeros? Bueno, pues ahorita la estoy pasando aquí feliz con Cecilia, en el estado de la Florida, que amaneció 50 grados el día de hoy. O sea que hoy hay frío, lo cual aquí nunca hay frío, pero hoy sí hay frío. Las personas tienen curiosidad a veces y preguntan si ya no vivo en Guatemala. Bueno, sí vivo en Guatemala. Estamos allá en la casa. Me pude venir. Me pasé toda la, ¿cómo se le dice? La pandemia. Luego me pude venir para ver al nieto, que nos tiene, no sé ni qué palabra usar, pero es que nos tiene tan emocionados. Y bueno, ya regresaré y voy a estar haciendo mis programas en vivo desde el lunes 4. El lunes 4 hasta el viernes 15. Durante los días de semana, no sábado, estaré ahí en la noche y haremos el programa en vivo desde el templo. Bueno, hay muchos, muchos comentarios más. Yo creo que debo pasar a la segunda parte porque si no nos vamos a entretener. Yo quisiera compartir dos conceptos. Uno que estuvimos hablando hoy en la mañana, que por cierto, me llevó Cecilia en la mañana porque fui a tramitar mi licencia de conducir. Hace años que se me había vencido mi licencia de acá y entonces hoy fui a renovarla. Pero íbamos caminando, íbamos, perdón, conversando un concepto. Todos sabemos que dice la palabra de Dios y todos sabemos esto. Dios es amor. Amén. No dice, por ejemplo, Dios es poder. Claro que Dios es todopoderoso, Él es el Shadi, etc. Pero no dice, Él es poder. Dice, Él es amor. Lo más íntimo de su personalidad es que Dios es amor. Y amor, ¿cómo se manifiesta el amor? Se manifiesta por la compasión. Tuvo compasión de nosotros. Se manifiesta sobre la misericordia. Tuvo misericordia de los perdidos. Se manifiesta por el sacrificio, que en su caso autosacrificio. Por la entrega. Hay maneras de manifestar el amor. Pero el amor Cristo, el amor por los enfermos, lo manifestó sanando a los enfermos. De una manera clarísima. Entonces, hay un argumento, queridos hermanos, ahora no lo encuentro tanto como lo encontraba hace 40 años, pero todavía lo encuentro, que dice que se acabó la edad de los milagros. Que ya pasó la época de los milagros, ya pasó la época de los apóstoles, ya pasó la época de los diferentes ministerios, y que entonces ya no hay sanidades y milagros. Es otra era. Eso sí no es cierto. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y mira este argumento tan lindo del que nosotros charlábamos hoy por la mañana. Quiere decir que cuando Jesús estuvo aquí, manifestó su amor, su compasión por los enfermos, por los que tenían demonios, y su misericordia, y los sanó, y los libró de sus enfermedades. Entonces, si la época de los milagros hubiera pasado, querría decir que ya se acabó la misericordia de Dios. O sea, que se le acabó el amor. Eso es imposible. No es un buen argumento, querido hermano. Por lo contrario, el Señor Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Amén. Entonces, yo quiero leer este pasaje. Lo traté en el Evangelio según San Mateo, en el Devocional de la Mañana. Ahora voy a leer el mismo relato, pero en el Evangelio de Lucas. Entonces, estoy en Lucas capítulo 7, versículo número 18, y dice así. Los discípulos de Juan, el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron. Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista y respondiendo Jesús les dijo. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Esto es como quien dice el resumen más sucinto del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Él vino a bendecirlos a todos. Número uno dice, vista a los ciegos. Dice, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres, que en ese particular caso no es pobre de que no tenga dinero, pobre porque no tenía salvación, a los pobres es anunciado el Evangelio. Todos éramos pobres porque vivíamos separados de Dios sin Cristo en el mundo. Y entonces, por eso digo yo que me parece el resumen más sucinto del ministerio. Pero fíjese usted, dice, a los pobres es anunciado el Evangelio y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Pero el grueso del pasaje, el verso 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y el Evangelio les ha anunciado a los pobres. Seis cosas maravillosas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No ha cambiado. Él quiere darle vista al ciego y quieres contarles el testimonio de Sergio. Sí, nos comentaron que Sergio, un hermano de la iglesia, estaba enfermo de su ojo, que no podía ver bien y usaba un lente de contacto. Y al levantarse en la mañana vio que no veía. Sí, y al levantarse en la mañana vio que su ojo estaba mal, no podía ver y se preocupó muchísimo. Entiendo que se sentó en una silla y estaba muy, muy preocupado y probó ponerse el lente de contacto y no le funcionó, no podía ver y estaba muy, muy preocupado. Entonces su esposa, Sandra, puso su mano sobre su ojo, oró por él y se fue del lugar un momento. Y luego, al rato, vino Sergio y le dijo, Sandra, mira, puedes revisar si tengo el lente de contacto. Y Sandra le revisó y le dice, no, no lo tienes. Y se dieron cuenta de que estaba viendo sin el lente de contacto. Así que Dios lo había sanado completa y totalmente. Su fe creció. Hubo un momento donde él no pudo ver, pero creyó y Dios lo sanó. Así que fue un milagro maravilloso que Dios hizo recientemente. La semana pasada, Dios es un Dios de milagros. Nos escribió esta hermana preguntándonos o pidiéndonos oración para su hija, justamente de la vista. Pues, querida hermana, yo recuerdo que se llama Tania Vanessa, ¿verdad? Voy a ver si encuentro así rápido el mensaje porque me cuesta un poco identificar en qué programa estaba el comentario. Pero creo que no necesitamos ni siquiera el nombre para ponernos de acuerdo. Vamos, Padre mi Dios, oramos no solo por Vanessa, sino que oramos, Padre, por todos los que necesitan un milagro de sanidad en su vista. Señor, en el nombre de Jesús oramos que esto que hiciste con Sergio, que lo que hiciste con el hermano Enrique, Señor, aquella vez en San Buenaventura, que lo que hiciste, Padre, aquí con Bartimeo el Ciego, con los ciegos de los que leemos, Padre, en este pasaje, mi Dios, oramos en el nombre de Jesús por un milagro de salud divina en la vista, en los ojos de cada quien, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar. El pasaje es maravilloso, dice, los sordos oyen, los cojos andan, los ciegos ven, pero también dice esto, ¿verdad? Los muertos son resucitados. No dice el muerto Lázaro, dice los muertos son resucitados. Es algo extraordinario. En esta misma hora, verso 21, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista y respondiendo les dijo, ir y hacer a saber a Juan lo que vosotros habéis oído y habéis visto. El tema de la sanidad, y este es el concepto que queremos dejarles en realidad el día de hoy, esto que voy a decir es lo verdaderamente importante. ¿Se acuerda que hay unas frases que deben grabarse en nuestro corazón? Por ejemplo, aquella frase que yo le he atribuido siempre a la hermana Ana María Fernández. Dice, es muy fácil expulsar un demonio de una persona. Claro, porque lo hace el nombre de Jesús. Lo difícil, dice Ana María, es guardar la libertad, porque esa es una responsabilidad individual. Bueno, en este caso vamos a hablar de algo muy similar. Si alguien quiere vivir en salud divina, si alguien quiere recibir sanidad, en realidad lo que necesita hacer para mantenerse en salud divina es escudriñar la palabra. Estudiar la palabra de forma personal. Ir a la palabra. A ver, voy a leer los evangelios, voy a leer las epístolas, voy a leer a Isaías. Quiero saber qué dice Dios acerca de la sanidad. Por supuesto que hay libros maravillosos que usted puede comprar. El libro Jesús el sanador de Tele Osborne es maravilloso. Miles, cientos de miles de personas se han sanado leyendo ese libro, o sea, oyendo esos mensajes, esas predicas del hermano Tele Osborne. Y no es el único. Hay muchísimos libros de sanidad divina lindos. Yo me conseguí ese que tiene tres, de Murray y de Gordon, maravilloso. Y de Simpson, maravilloso. Pero el tema es el siguiente. Si alguien quiere ir a un servicio de milagros y recibir sanidad, fantástico. Estamos hablando de que la fe crece en el corazón. Pero ¿sabe qué es lo que de verdad lo va a sostener para toda su vida? No es un momento de entusiasmo. Porque me duele mucho oír la crítica que dice. La familia tal llevó a su hijo al servicio del evangelista fulano de tal. Y se sanó. Y pasó a dar testimonio. Y ahora ya está enfermo. Así me dijeron el otro día. Me duele mucho. Porque el milagro sí sucedió. Pero la persona necesita establecerse en lo único que permanecerá para siempre, que es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra permanecerá. Entonces, lo que necesitamos es estudiar la palabra. Yo voy a seguir con los mensajes de sanidad divina, de manera que usted vaya pudiendo tomar nota de una cantidad preciosa de mensajes como este. Para que su fe sea sustentada, no por las palabras de hombre, sino por la palabra de Dios. Necesitamos, como yo le decía, son tres cosas. Leerla, meditarla y número tres, ponerla en acción. Actuar en fe. Fe es hoy. Fe es ahora. Sí. Porque yo pienso que cuando dejamos que la palabra de Dios sea la que ministre nuestro corazón y ministre nuestros pensamientos, va estableciendo esa fe y solidificando lo que Dios ha dicho. Pero no solo escuchamos o leemos la palabra de Dios, sino que también escuchamos y vivimos en el mundo donde muchas personas nos empiezan a hablar y nos empiezan a decir. Y vienen esos pensamientos que pueden nacer de nosotros mismos, inclusive será, será posible, será que es de Dios, será que no, ¿verdad? Tantas dudas que suben en nuestro interior. Pero cuando nosotros nos enfocamos nuevamente en la palabra de Dios y permitimos que su palabra nos lave y nos limpie, va borrando todos esos pensamientos que no son de Dios, no provienen de Dios. Y esto es lo que hace que nos solidifiquemos tanto en nuestra fe como en aquellos milagros que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y no perdamos el milagros de cierta manera, porque en donde ponemos nuestra fe, ahí está nuestra fe. O sea, si la ponemos en la duda, pues no hay fe, ¿verdad? Hay temor, hay duda, no es fe. Sí, la incertidumbre, la incertidumbre o la duda provienen de un momentito muy, muy particular, que es que de repente se descuelga o no sé qué palabra usar, se zafa, se sale, se desenfoca de la palabra y se pone en los síntomas, en lo natural, la vista, el oído, el tacto, el olfato. Entonces la persona dice, es que sigo, estoy, sigo enfermo. No, fue sanado por Cristo Jesús, pero está poniendo sus ojos ahora en lo natural, en lugar de la palabra. Y entonces la esperanza, aunque no lo creas así, pero sí es así, tu esperanza se está poniendo en lo negativo, en la falta de fe o en la enfermedad. Tienes que casi que forzar tus pensamientos a lo que dice la Escritura. En esto pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En esto pensar, o sea, forzar nuestra mente a que piense lo que está escrito y no las dudas o los pensamientos que no provienen de la palabra. Es un ejercicio en realidad, comprender el valor de la palabra, esa certeza de la palabra, que la palabra va a permanecer por los siglos de los siglos. A ver, si comprásemos un jarrón muy fino hoy y trajésemos a la casa un jarrón bellísimo y tuviéramos dos mesas, una mesa que tiene una pata medio rota y que se puede caer en cualquier momento y otra mesa sólida. ¿Qué dice la lógica? ¿Dónde pondría uno el jarrón? La sólida. Claro, uno no pondría el jarrón. Por ahí vamos a ver qué día se cae y se rompe este jarrón tan valioso. No, ¿verdad? Uno diría, ¿dónde está el lugar más firme de la casa para irlo a poner ahí? Porque es una cosa muy valiosa. Bueno, su salud es una cosa muy valiosa. Su vida es una cosa muy valiosa. Entonces, ¿dónde la voy a poner? Sobre la palabra de Dios. Tengo que poner sobre lo que va a permanecer para siempre. Se lo voy a leer. Mira esta maravilla. Salmo 103. Yo lo mencionaba hace un momento. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa o del hoyo, dice otra versión, tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que te colma de bien tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Es maravilloso el pasaje, ¿no? Es maravilloso. A mí siempre me gusta la Reina Valera del 60, pero es maravilloso estar variando porque uno se enriquece, ¿no? Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, vamos terminando, se nos acaba el tiempo. Mañana vamos a tener un servicio de una hora. Cecilia va a abrir el servicio aprovechando que estamos juntos y tiene una petición muy particular en su corazón, ya la van a oír mañana. Luego vamos a dedicarle la predicación de la palabra, como lo hemos hecho en otros viernes, principio de mes, y cuando terminemos la enseñanza de la palabra, vamos a comenzar con la oración por los enfermos, la oración por las enfermedades y aclamar a Dios. Y luego de eso, vamos a cerrar, esta vez vamos a estar juntos, con la Santa Cena, con la Cena del Señor. Estamos ya preparados, yo le ruego que usted se prepare, que tenga usted también sus elementos para que mañana podamos participar de la Santa Cena. Y pues terminará 60 minutos, como es siempre, y Cecilia va a cerrar con la bendición. Y bueno, eso es mañana. Yo deseo lo mejor para usted. Llame a los enfermos, llame a sus amigos, dígales que oigan, dígales que escuchen la palabra de Dios, porque el Señor desea sanarles. Amén. Tenemos mucha expectación en nuestro corazón y sabemos que grandes cosas ocurrirán. Bueno, nos vemos mañana. Que Dios le bendiga. Amén. 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 Amén.